En TikTok y otras redes sociales se han viralizado videos creados por una inteligencia artificial que muestra personajes de diferentes películas y series como si fueran modelos de Valenciaga una de las marcas de roba más exclusivas del mundo y es que uno de los clips más populares que fue subido hace poco tiene como protagonista los personajes del Chavo del Ocho hasta el momento se desconoce cómo empezó este tren en TikTok sin embargo uno de los primeros videos sin aparecer en la plataforma fue Harry Potter Valenciaga desde entonces muchos usuarios han utilizado herramientas de inteligencia artificial para sumarse a esta moda viral y es que además del personaje del Chavo del Ocho hay otros clips con personajes de Mario Bros, Batman, Star Wars, El Señor de los Anillos entre otras populares franquicias y es que el video del Chavo del Ocho en versión Valenciaga que fue subido a TikTok por el usuario Ronroneos actualmente cuenta con más de 2.9 millones de reproducciones en la plataforma cerca de medio millón de me gusta y cientos de comentarios la mayoría de fans de la serie que jamás imaginaron a los personajes de Chespirito con este estilo